¿Cocinar algo, por ejemplo? ¿Cocinar? Yo en la parrilla lo metí. Hice unas galletitas que me pasaron, galletitas de avena con banana. Lo que hacés es... No, no me quemé. Compré la avena, pisé dos bananas. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer la receta de Pinzón, señoras, chicos, hijas. A ver, contalo como si estuvieses dando una receta para toda la gente. Muy bien, es muy fácil, son galletitas que salen en pocos minutos. Hay que comprar dos bananas, en lo posible maduras. O sea, que estén negritas. Afuera esa que no compraría, cómprala, porque es fácil de pisar. Comprás avena, esencia de vainilla, y si querés, coco rallado y alguna almendra. Si querés, o nuez. Bueno, todo eso, ponés las dos bananas, las pizás. Si no tenés pisador, así como yo, que puse con un tenedor, las terminás pisando. Ponés avena, una tacita, ponés las almendras y el coco rallado, y mezclás. Mezclás, mezclás, hasta que se hace una pasta. Bueno, de ahí agarrás, después en una plaqueta. En un bol. Eso en un bol. Después lo pasás en una plaqueta, no importan las formas. Lo ponés, 20 minutos al horno, término medio. Cuando están duritas abajo, las sacás, esperás que se ponga la temperatura ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!